Y tras la aprobación del juicio contra Elmer Charle, la ex vicepresidenta durante el periodo de Elías Antonio Saca, Ana Vilma de Escobar, espera que el caso se aclare y que la justicia prevalezca. La diputada Ana Vilma de Escobar dijo desconocer mayor información sobre el caso, pero espera que se esclarezca cuáles son los indicios y en qué se basa el proceso contra el exsecretario privado de Elías Antonio Saca. Yo creo que la noticia que hemos tenido este día todavía tiene que analizarse, se debe conocer un poco más del detalle, cuáles son las razones que han motivado que se dé esa noticia, así que estamos pendientes de saber más. Sobre que su nombre figurara dentro del listado de los pequeños destinatarios de la donación proveniente de China, Taiwán, dijo que el monto de 6 mil dólares se le entregaron para realizar campaña. Se refiere a los 6 mil dólares, a 6 mil dólares, pues ahí era bien difícil determinar, había, yo creo que era bien difícil determinar el dinero es fungible, 6 mil dólares quizás en una campaña que estuve haciendo no me parece nada raro. Concluyó diciendo que espera que el sistema de justicia haga cumplir la ley, ya que no se debe permitir el mal uso de los fondos públicos. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.